Voy a ser un chico inteligente y ya no me la van a dar nunca más Voy a ser un poco impertinente y a caer un poco mal sin falta Voy a ser el enemigo disparando pan de higo, ojo no te va a añadir Viviré como desplante apretando y todo pa'lante, no se me podrá aguantar Vaya risa que me dan, piensan que estoy en el mar Pero mira que fatalidad, un, dos, tres y ya no están Voy a sonreír intermitente y a pedir un poco más, siempre más Voy a interrumpir constantemente y se me tiene que notar mucho más Voy a ser el enemigo disparando pan de higo, ojo no te va a añadir Viviré como desplante apretando y todo pa'lante, no se me podrá aguantar Vaya risa que me dan, piensan que estoy en el mar Pero mira que fatalidad, un, dos, tres y ya no están Voy a ser el enemigo disparando pan de higo, ojo no te va a añadir Viviré como desplante apretando y todo pa'lante, no se me podrá aguantar Y... 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 Gracias.